Bueno, muy buenas a todos gente A ver, deciros que lo que tenéis de fondo es una partida de contra todos Está cogida del modo cine Del modo cine No es una partida mía, es de mi amigo Mestra, ya sabéis Que siempre está ahí conmigo jodiendo a la marrana Así que bueno, deciros que Es un 30 a 4 en duele por equipo Solo usando la pistolita esta que estáis viendo Se van a ver cosas muy falsas porque está cogida del modo cine Pero bueno, quería un vídeo cortito Este me parece bien para subirlo Así que bueno, algunos de vosotros me pedisteis que subiera mi opinión sobre la Play 4 La verdad que no he estado muy atento a todo lo que han enseñado de Play 4 Solamente he visto el mando y Lo que serían su memoria RAM y todo el rollo este La verdad que no me acaba de gustar mucho Ya que bueno, dicen que los PCs ya van a ser mucho mejores que las consolas La verdad que ya hay ordenadores que van Bueno, o sea, hay gente que ya tiene ordenadores que son mucho mejores que las consolas que van a salir Y esto me hace pensar pues Que no sirve para nada Las consolas ya se van a quedar atrás Esa es mi opinión, ya digo, es mi opinión sobre ello Porque todo lo que he visto de Play 4 me ha parecido fantástico ¿Qué me parece a mí también? Pues Dicen que todos los Call of Duty han ido lagados en Play 4 Bueno, en Play 3 Van lagados comparado con Xbox Van lagados en Play Y eso pues también me hace pensar que la Play 4 pues No creo que me la compre Ya también por precio Ya que seguramente la Xbox 720 saldrá mucho más barata Y seguro que tiene muchas mejores prestaciones Igual que bueno pues Si en Xbox salen las cosas un mes antes Como están haciendo ahora que seguramente seguirá así Pues Xbox O sea, yo no me lo pienso A mi encima han sacado Un mando de la Play 4 Que es muy parecido pero un poco más raro Y no lo veo yo No lo veo La cosa es que bueno No me acaba de convencer Todo lo que me han enseñado de Play 4 Sobre todo pues las prestaciones La memoria RAM y todo el rollo Pues No me acaba de gustar Ya que Los ordenadores van a ser mucho mejores que las consolas Pasa que a mi con PC no se me da muy bien jugar Tendría que pillar práctica y todo el rollo Pero bueno No sé, no sé Tienen que enseñar más cosas Aún solo han enseñado el mando No han enseñado Bueno y algún juego No han enseñado la consola Que es prácticamente lo que me interesa Ver cómo será la consola más o menos Para verlo Así que aquí veis que coge un drone escolta Que le toca en el paquete Que se va a forrar Se va a hacer más de 15 bajas con el drone escolta Mínimo de 15 bajas con el drone escolta Porque le va a salir el desafío De 15 bajas con el drone escolta Así que bueno Sinceramente no sé qué pensar Seguramente La próxima generación de consolas Yo no la voy a comprar Cuando salga Ya sé que me pedís opinión de Play 4 Pero han enseñado pocas cosas Y la verdad que tampoco me convence En lo que han enseñado Sinceramente yo si os doy mi opinión Sobre que os tendréis que comprar Pues un ordenador O sea antes de comprar la Play 4 Pues un ordenador O la Xbox O sea no han enseñado nada de Xbox Pero seguro que será mucho mejor la Xbox Que la Play 4 Y mucho más barato seguramente también Tendréis que pagar sí Para jugar al online Pero saldrán las cosas un mes antes Lo más seguro Y la conexión seguramente también será mucho mejor Y eso me recuerda que No sé si han tocado algo con las actualizaciones del Black Ops Pero la conexión últimamente va que da asco No sé si vosotros Por favor decidmelo en los comentarios Por favor os lo pido Si sois de Play 3 Decidme si la conexión os va bien Os va mal Os va mejor que antes O peor que antes Porque la verdad que a mí me iba fatal Y a mi amigo también Y bueno Lo hemos hablado con unos cuantos Y la verdad que va bastante mal Comparado con antes Ya iba bastante mal antes Pero ahora va mucho peor Así que bueno Ese es el comentario Espero que os sirva para Bueno Para el que os sirva Así que bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Like Y hasta mañana chavales Adiós 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 Adiós